Roberto Cereceda, decía yo, vuelva a jugar en Audax Italiano, jugador seleccionado, con pasos por el fútbol internacional, con distintas camisetas, la última que le dimos a O'Higgins de Rancagua. Roberto, ahora sí, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, gracias por la buena onda de poder conversar un ratito con ustedes. ¿Cómo se da esta salida de O'Higgins y arriba a Audax Italiano, Roberto? Mira, fue bien especial, porque de cierta manera estaba muy cómodo a Ayan O'Higgins, estaba con un cariño muy especial hacia la hinchada, hacia el club, etc. Y al momento que me notifican que ya había cumplido un ciclo, que ya no contaban conmigo, la verdad es que me dio mucha tristeza y mucha pena, por varias cosas, varios momentos, etc., a pesar de que me hubiera encantado poder jugar una Copa Internacional y lograba algo más conocido. Pero también a la misma vez, cuando me sucede eso, cuando pasa eso, aparece la opción de Audax Italiano, y fue como un bálsamo en ese momento de alegría, porque, bueno, siempre lo digo y siempre lo he dicho y lo voy a repetir, por siempre que el Audax es el club en el cual le tengo más cariño, porque de los sentimientos, de los recuerdos desde que comencé a jugar y las cosas importantes que logré jugar allá, son imborrables para mí, las recuerdo como si fuera el día de ayer. Entonces fue como bien especial esa sensación, pasar de tristeza a alegría por volver, de cierta manera, al club que me dio nacer. ¿Ese llamado de Audax, Roberto, es del técnico, algún dirigente, algún excompañero, lo propones tú, si es que te manejas con representantes, ¿es así? ¿Cómo fue cuando te dicen Audax es lo que viene para ti? Mira, la verdad es que fue parte de la dirigencia de Audax, a nombre de Ronald, que es el encargado hoy en día de este tipo de cosas, él se comunica conmigo, me dice el interés que tienen de que yo vuelva a jugar en el Audax, que necesitaban un jugador con jerarquía, un jugador que conociera el club, etc. Después del torneo pasado no lo habían pasado, no habían tenido un muy buen pasar. Después de eso se lo comunican al técnico, el técnico se pone muy feliz, el profe Vitamina, y fue como todo bien rápido y bien dinámico, la verdad es que fue bien agradable, no sé, poder negociar con ellos, poder tener conversaciones respecto a mi vuelta. La verdad es que me sentí siempre, creo que es muy bueno y es muy agradable estar en el lugar que quieren que realmente uno esté. En esta oportunidad se dio así, y más encima que sea el Audax, que como dije recién es el club que me llena de alegría, para mí espectacular. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Quería volver un poquito y volver al tema Higgins, porque según tus palabras quedaste con mucha tristeza, ¿te decepcionó el hecho de que no hayan querido contar o que te hayan dicho se acaba un ciclo? Lo que le está pasando a muchos jugadores que ya tienen más de 35 años, digamos que tú tienes 36, pero le pasó a Esteban Pared, que también se fue decepcionado, le pasó a Carlos Carmona, que también se ha decepcionado, entonces le está pasando más habituales, más seguidos que le digan que se cierra un ciclo y eso decepciona, porque tu campaña y tu desempeño en Higgins había sido bastante bueno, de hecho uno de los mejores laterales izquierdos del campeonato. Sí, mira, la verdad es que me hace una muy buena pregunta, porque respecto a ese tema yo tengo un punto de vista y un análisis como bien profundo, ya que creo que hoy en día se está privilegiando, más que la competencia deportiva se está privilegiando más el negocio de los clubes o no te dan la chance de quizá, si uno está al nivel que corresponde en los clubes, poder pelear un puesto, simplemente te dan una respuesta que, un ejemplo, el tema de los jugadores más jóvenes que tienen que cumplir minutos, le dan prioridad a eso, que están en todo su derecho por otro lado, más que a un tema competitivo y realmente juegue el jugador que se merece estar, como que hoy en día siento que los clubes cada día más se convierten más en empresa y se pierde eso especial que tiene el fútbol, eso lindo que tiene el fútbol, que es la competencia interna de cada posición para poder jugar el que esté mejor rendimiento, independiente de la edad. Roberto, yo sé que estábamos hablando de un tema más serio, pero no puedo dejar de pasar esta oportunidad, mira lo linda que te abraza ahí, tu hija, preséntala por favor, para que la conozcamos un poco más y si por cierto te quiere decir algo también, o tú le quieres decir algo a ella. Mira, me pasa algo especial igual con ella en este caso, porque yo cuando estoy en Audac, la veía anterior, hace 14 años atrás, estaba mi hija, un poquito más chica, que se llamaba Antonella, el otro día cumplió 17 años, estoy viejo, y ahora ella, llego acá, y me toca también con ella presente, que también está chiquitita, me toca estar en el Audac, aprovecho de presentarla, ella se llama Julieta Cereceda, y no sé si ella quiere hablar usted, quiere presentarse. Hola Julieta. Dice que está muy feliz, que le mando un saludo a todo el personal que está ahí presente. Oye, no escuchamos eso. ¡Oh, mentira! Qué lindo, pero qué lindo que puedas estar ahí con tu hija, siempre tan alegre también tú, y que nos entregues estos momentos juntos. Julieta, un saludo con la manito, por último. Sí, con la manito. Así, con la manito, ahí. Eso, eso, ya. Con eso soy feliz. YMA está saludando a nuestro DJ Estrella, te está saludando especialmente a ti, ¿eh? Si quiere pedirnos alguna canción, Julieta, Roberto, la canción de monito animado, lo que quiera, acá, a gusto. Mira, mira, mira. Mira un perro. Ella se hizo famosa en el programa, parece que fue, bueno, antes era CDF, hace poco, el tema de las celebraciones que estuvimos ahí celebrando cuando estaba en Ojin, hicimos el baile del perrito, así que se la presento a ella también, Estrella, con su nuevo corte de pelo, la esquilla Omnipotamente. ¿Cómo se llama? Saludo a Estrella. Estrella, Estrella. Qué grande el baile del perrito. Lo recuerdo porque estaba yo en ese, cuando hacíamos los torneos de FIFA, o con el PES, dependía de la versión que hicieron. ¿Ruberti? FIFA. Exactamente. Se entusiasmó a Julieta. Toda la razón, Julieta. Sí. ¿Cierto, Julieta? ¿Tú has costado? ¿Cómo? FIFA Fire. Dice que el FIFA Fire es un juego que le gusta a ella. Ah, es que estoy poco actualizada, pido disculpas al respecto, me tengo que actualizar. Roberto, te quiero llevar un poco más a la cancha, a los clubes por los cuales has estado. Ya en la presentación hablábamos de que era uno de los pocos jugadores que ha estado también en Católica, en la U, en Colo Colo. Y leía una entrevista que viste hace un tiempo y tú decías que te había pasado la cuenta estar en los tres grandes. ¿Todavía lo tomas así? ¿Por qué sientes que te pasó la cuenta? Mira, me pasó la cuenta porque no me logré identificar realmente con ninguno de los tres que estuve. Porque en Colo Colo pasé momentos también muy lindos. Primera vez que era campeón, después logré ser campeón creo que tres veces más. Y en el momento que mejor estaba, que más me estaba identificando con la institución, con la hinchada, etc. Me salió ese tema, el tema de mi doping positivo que tuve. Después me toca irme, me voy medio molesto. Yo creo que ahí tomé una mala decisión. Siempre lo he dicho también porque tenía que haber seguido a pesar de que no estaba de acuerdo con un tema con los dirigentes, pero tenía que haber seguido. Hoy en día, si se repite la situación más maduro, hubiera seguido en el club. Después me voy a Católica, estoy seis meses, espectacular. Es también muy parecido que me reencanto con el fútbol. La gente ya me empieza a tener mucho cariño. Me empecé a sentir cómodo y me logro... O sea, me lleva como la tentación de querer jugar en la U por el momento que estaba en ese momento. Estaba jugando en la Copa Sudamericana, venía de ser campeón. Todos hablaban de ese plantel. Y ellos quisieron contar conmigo y yo tomé la decisión de irme y me dejé llevar por eso. Y la verdad es que me fui. Y nunca me fui muy decidido a querer irme a la U. Entonces siempre creo que... También lo hice notar también en mi juego que no fui... Creo que de mis rendimientos no fue el mejor que tuve en la Universidad de Chile, a pesar de que estuve tres años y medio, cuatro años. Igual logré salir campeón, etcétera. Pero eso de estar en los tres clubes no logré. Porque una, me voy de Colo-Colo a Católica. Ya la hinchada de Colo-Colo me cierra las puertas después de Católica. En la misma situación me voy a la U. Me cierra las puertas y la U me recibe muy mal porque había jugado en ambos equipos. Entonces nunca logré poder decir... De este lugar es el que soy. Y en esos momentos difíciles, Roberto, ¿le podemos sumar a la selección chilena? Tú fuiste convocado alguna vez por Marcelo. Estamos hablando de la época de Marcelo Bielsa. Pero ¿sientes que lo convenciste, que te faltó por convencerlo, que te quedaron cosas por demostrar? No, para nada. Mira, con el profe Marcelo la verdad es que yo crecí mucho. Él me enseñó demasiado. Para mí yo lo miraba muy por encima, por todos los trabajos que él tenía, por la psicología deportiva que él nos enseñaba. Y él me llamaba constantemente. Lamentablemente no me llama en la última nómina que va al Mundial, que también nos venía pasando yo por un muy buen momento futbolístico. Pero después de eso el profe me sigue llamando. Pero pensabas que podías ir al Mundial. Después que me pasa todo esto y él se va. Y después ya vinieron otros técnicos. Yo estuve con mi tema del doping. Después volví a Católica. Yo pensé que me llamaban nuevamente. No me llamaron. Y después ya se me hizo más difícil. Porque después de Católica me voy a la U. Donde la U venía muy bien formada. Estaba el Chueco Mena por un lado. Que venía de ser campeón por la Sudamericana. Entonces nunca fui. Y estuvo dos años más. Entonces nunca llegué a ser titular realmente en la U como para tener un nivel de nuevamente ser llamado a la selección en ese momento. Oye, Roberto, bueno, tú hablaste un poco del fútbol de hoy, ¿no? De lo que son las sociedades anónimas. Y tú, bueno, estuviste en las tres. Colo-Colo, Católica y la Universidad de Chile. ¿Qué te parece el presente de ellos, de Colo-Colo, de la U, que estuvieron peleando el descenso hasta la última fecha? Colo-Colo en el partido de definición con los de Conce. Bueno, Católica vive otro momento, pero Colo-Colo y la U no han caminado nada bien. Mira, yo a eso apunto al trabajo comparando los tres equipos que Católica lo viene haciendo bien y está reflejando unos frutos maravillosos de lo que viene haciendo Tricampeón, algo histórico en la institución. Pero es mérito al gran trabajo que ellos tienen, no solamente en el primer equipo que ahora se está reflejando, sino que ellos tienen un trabajo en cadete que es de hace muchos años. Y que ellos respetan mucho eso y en base a eso, ellos van creciendo con su plantel y se van los dos juntando de cierta manera para lograr lo que han hecho. A diferencia de Colo-Colo y la U, que no son para nada, ni siquiera parecido a lo que viene haciendo Católica hace varios años, sino que vienen haciendo las cosas muy mal. Y Colo-Colo sobre todo lo viene demostrando con decisiones del año pasado, especialmente de su dirigente desde que comenzó este tema pandemia, incluso de antes. Decisiones que digerencialmente le hacen muy mal a la institución y se transmiten hacia abajo. Y yo creo que no bajaron porque tuvieron fortuna en el último partido, etcétera, pero por todo lo mal que hicieron las cosas, lo más factible hubiera sido y todos hubiéramos concordado en que se hubieran bajado. Estaba como destinado a que eso tenía que pasar para que haya un cambio gigante en la institución. Hoy en día, ahora en este momento, se fueron jugadores muy importantes, pero realmente lo que creo yo es que ellos no se tenían que ir, son otras personas las que están haciendo mal influencia en el club y no se han ido. Y cuando dices que son otras personas, te refieren, me imagino, a la dirigencia de Colo-Colo, ¿no? De todas maneras, de todas maneras, que no puede ser, te voy a poner un ejemplo, que uno como jugador, una institución como Colo-Colo haya tomado la decisión de mandar a sus jugadores al, ¿cómo se llama esta ley del trabajador? Al seguro de Sesantía. Al seguro de Sesantía cuando, o quizás lo pueden hacer, pero yo creo que va mucho en la forma en cómo tú lo haces, cuando tú te crees patrón de fondo y llegas y tomas decisiones sin ni siquiera dar la chance para que tu plantel, que es lo principal y lo más importante en todo esto, pueda conversar y llegar a un acuerdo para poder arreglar las cosas, porque desde ahí hacia lo que se vio Colo-Colo, hubo un quiebre muy grande entre ellos, dirigencia, plantel y también entre los jugadores que se veía de afuera que tenían muchos problemas interiores. Roberto, toma agüita nomás. Agua con electricidad no es bueno, Roberto, te lo quiero. Esa mezcla es mala. No, Roberto, te quería, el hincha Audax, que nos está viendo, te quiero preguntar por el Audax, por lo que puede ofrecer, lo que puede prometer Audax esta temporada. Mira, la verdad es que delante estaba en conferencia ya y me hicieron una pregunta similar, qué es lo que uno se imagina que puede lograr en este torneo. Y yo creo que cuando está recién comenzando uno siempre tiene la ilusión de lograr algo importante, de ser campeón, clasificar una copa sudamericana, una copa libertadores, etc. Y para eso, lo primero siempre es entrenarse al máximo y comenzar ganando partido a partido. A mí me ilusiona mucho empezar ganando, por ejemplo, este torneo, porque ya eso te contagia para algo positivo, para el segundo, tercer partido. Y a medida que tú vas ganando ya la ilusión, puede ser mucho más grande a decir antes de lo que yo quiero lograr o nosotros como equipo queremos proyectar. Roberto, ¿cómo entra al camarín Roberto Cerecea? Porque Roberto Cerecea puede pararse en el camarín de Audax y decir, alguien jugó en el estadio de la Florida Antigua y debe ser el único. De ser uno, entonces, ¿entra como referente ya de auto externo inmediatamente o entra tranquilito el capitán Emanuel Fernández o se pone ahí en la filita de capitanes Roberto Cerecea? No, mira, la verdad es que mi forma de ser es llegar siempre con mucha humildad y siempre respetando absolutamente todo. Yo tengo muy claro lo que significo hoy en día en auto italiano, tengo muy claro que fui parte de eso que dijiste tú, que me sentí un poco viejo, que alcancé a jugar en el estadio antiguo, el que era de pasto. Pero siempre yo llego a respetar a mis compañeros, a respetar el funcionamiento que tiene la institución, voy a llegar sin pasar a llevar a nadie. Al contrario, poder involucrarme, que ya lo estoy haciendo de a poco con los jugadores nuevos, me da mucha alegría que haya muchos jugadores de la cantera hoy en día que estén ahí. ¿Por qué me da alegría? Porque yo me puedo acercar y tengo una base para poder decirles más o menos lo que les espera y poder aconsejarlo y darle muchos consejos respecto a todo lo que les puede suceder en su linda carrera. Entonces, eso a mí me llena más y me da mucha alegría, a pesar que hoy en día me estoy demorando, no sé, las mañanas estoy viendo acá en Padrultado, están allá las piscachas, bastante lejos del complejo y me estoy levantando con alegría gigante para poder ir a entrenar ahora en esta pretemporada. Nos alegramos mucho, Roberto, que lo vivas así. Sabemos que te gusta mucho el fútbol, los negocios, en fin. Sabemos que te ha ido bastante bien y escucharte que estás feliz y en tu equipo nos alegra. Tenemos la foto que nos sacamos, te voy a mandar la que nos sacamos, pero te voy a mostrar la que elegimos. ¡Qué buena! ¡Está bonita! ¡Qué buena post! La tienes que mandar a esa post allá. Tiene que ser con reggaetón de fondo, porque a Roberto Cerecea le gusta el reggaetón según lo que me han contado sus compañeros. Mira, sabés que tengo una mezcla bien especial de música, no solo de reggaetón. Depende de la ocasión. Eso, depende de la ocasión. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, reggaetón, lo imaginamos en el camarín, no sé, en el auto, por ejemplo, ¿qué música escuchas? Aparte que, mira, la verdad es que igual a veces me siento medio, por la edad que tengo, ya como que el reggaetón a veces no va mucho conmigo, porque entonces he tenido que obligadamente ir también, de cierta manera, a la música. ¿Qué pones? Polanca. ¿Qué escuchas entonces? José, Beethoven, Polanca, Luz Eliana. No, como que escucho más, como que música más tranquila, no sé, me gusta la salsa. Germán Casa, Germán Casa, el fanático del auto. Pero ahí te fuiste muy activo. Mucho barrio. No, no. No, pero Germán Casa, los rambles, pero fanático, raro, auto. Sí, sí, señor. Ya. Nos vamos, Roberto, siempre muy gentil. Saludos a tu hija Julieta, Estrellita, el perrito, a tu familia. ¿Qué pasa? ¿Tenemos música para...? A ver. ¿Tenemos la nueva ola? ¿Qué? No. Ah, está buscando, perdón. Perdón, está buscando. ¿Qué número va a ocupar? ¿Qué camiseta va a ocupar, Roberto? Sí. Vamos a ver si es cabrón. Mira, yo cuando debuté en el Audac, debuté con la número 28. Y ahora llegando, mi idea era ocupar la número 28, pero también sentí que todavía no es el último año que yo quiero jugar. Entonces dije, quiero alargarlo quizá el próximo año. Yo sí ocupo porque firmé un contrato por un año con opción al segundo y quizás me retiro el próximo año, no sé, según cómo me sienta. Pero voy a alcanzar a... me di el privilegio de elegir este año un número de camiseta y ojalá el próximo ya ocupara el número 28. Este año elegí la número 11, que estaba ahí de las disponibles y me llamó la atención, así que voy a ocupar la número 11. Mira, debe que también fue puntero izquierdo, ¿no, Gil? Sí, sí, en algunos partidos, así que con ahí con el número 11. Sí, pues. Está agrandado, ¿no? Bien, Roberto.